Muy buenas mis dobas, en el vídeo de hoy os voy a presentar los mejores consejos para ser un mago totalmente destructivo Es decir, el mejor mago que vais a poder ver, así que quedaros hasta el final del vídeo porque cada consejo es muy importante Y comencemos Es muy importante que cuando eres mago básicamente tienes que coger alto elfo Porque los alto elfos siempre aparecen con 50 puntos más de magia Y 50 puntos significa 5 niveles más de subir el personaje para equilibrarlos Entonces, esa ayuda extra es muy importante Además de todo ello, el alto elfo siempre va a correr más Porque es más alto que todos los personajes que podemos tener de todas las razas en Skyrim Por eso mismo, el consejo número 1 es Escoge alto elfo, por mucho que no te guste, escógelo si acabas de empezar Te va a resultar muy útil Es muy importante la hora de ir rápidamente al colegio de magos de Hibernalia ¿Por qué? Porque es que si tú empiezas a hacer las misiones principales, está muy bien Aumentas magia, aumentas nivel Pero si lo que tú quieres es profesionalizarte, es dirigirte sí o sí al colegio de Hibernalia Ya que aquí vas a aprender un montón de cosas muy útiles o hechizos muy rápido Y al mismo tiempo, cuando termines la campaña, vas a tener la túnica del archimago Botas del archimago, la diadema del archimago Y también una capucha que te va a dar 50 puntos de magia Que seguramente, si lo haces por libre, vas a tardar mucho, mucho más tiempo Por eso mismo, es un consejo fundamental ir al colegio de Hibernalia Bien, el primer consejo que os voy a dar es hacer pociones Y es que sí, hacer pociones es muy interesante Y es que muchos de vosotros ignoráis el mero hecho de hacer pociones Lo veis algo que no es tan necesario Es que es súper necesario, ya que nosotros cuando estamos empezando como mago Al principio se nos va a dificultar muchísimo Y vamos a perder mucha magia ya que nuestros hechizos no hacen tanto daño Con lo cual, pues es muy importante tener magia Tienes que ir básicamente al grupo de piedras que está cerca de Cauzo Boscoso O cerca de una mina Entonces en esa piedra tenéis que señalar sí o sí la opción del mago Ya que vais a tener un beneficio de un 20% de capacidad para aumentar vuestras skills de magia Y es que esto es un plus muy importante Porque todo ello nos va a hacer que aumentar un 20% O sea, nos va a acelerar mucho el proceso O sea que, esto es otro consejo fundamental Otra cosa muy importante es tener un compañero que sea mago A poder ser que sea mago Y es que hay muchos De hecho si tú tienes Básicamente la campaña completada del Colegio Ibernalia Vas a poder tener compañeros que son del Colegio Ibernalia Al igual que si tú completas la misión de la estrella de Azura Cuando completes toda la misión y lo hagas con la estrella normal Vas a poder conseguir la compañera que está cuidando la vale de la capilla Entonces esa también es una maga Y es que es muy importante también tener dinero Ya que el dinero con ello puedes encontrar muchísimas personas Que te puede enseñar muchas habilidades Como puede ser encantamiento, destrucción, furia, alteración y restauración Y al mismo tiempo con ese dinero puedes comprarte libros de conjuración Destrucción y muchos Grimonios en general Por eso mismo yo recomiendo siempre, siempre, siempre Tener toda la cantidad de dinero posible Es la mejor opción que puedes tener Así que pues, siguiente consejo Otro consejo que doy muy importante Y es los finales Es básicamente completar la misión del séptimo signo Vale, básicamente cerca de Ibernalia Se encontrará una cueva en la cual encontraremos el Ogma Infineum Y es que el Ogma Infineum es muy importante Eso todo cuando estás ya legendarizando todas tus habilidades O estás al 80, al 90 Porque así vas a poder subir esos niveles Que te van a costar mucho más de golpe Y eso pues se agradece muchísimo Creo que te sube entre 10 y 5 niveles De cada habilidad de magia Y es que esto es súper útil Usarlo al principio es un completo error Tienes que usarlo al final Cuando tengas la habilidad al 80 o 90 preferiblemente Ya que de esta manera vas a poder explotar todavía más todo ese libro Con lo cual esto es uno de los consejos finales que voy a dar Así que ahora empecemos por el último Y es que es muy sencillo el último realmente Porque lo más básico que puedes hacer con Eres Mago Es literalmente tener paciencia Y sí, ten paciencia amigo mío Ten paciencia Dovahki Porque esto es más difícil de lo que parece Realmente ser caballero, bueno Es más fácil porque tú te puedes practicar ya desde el principio Tienes un compañero que hace daño, poco daño Y puedes básicamente legendarizar el bloqueo Por ejemplo, si te está atacando todo el rato Y te agachas y te proteges con el escudo O pues a una mano Pero en cambio ser mago no Ser mago es mucho más difícil Por eso mismo yo recomiendo mucho, mucho tener paciencia Esto nos costa de un día En un día no vas a ser, pues Yo que sé, un mago de destrucción masiva Que tire tormentas de hielo Y mates todo a tu paso, no Tienes que tener paciencia, ¿vale? Esto se hace con más paciencia y con más cautela Yo te he dado unos consejos que van a acelerar mucho más rápido el proceso Bastante más Pero tú ten paciencia Y sobre todo si no eres raza Alto elfo Y si no has cogido la piedra de mejorar esa habilidad Con lo cual Ten paciencia Así que nada más por mi parte Bueno, ahora empezaremos con los saludos a mis suscriptores Que siempre estáis ahí apoyándome Así que Os adoro Y empecemos con los saludos Un saludo para Kensio Samu Otro saludo para Gael Gómez Que siempre está apoyando muy bien Otro saludo para mí Otro saludo para Cuervo Otro saludazo para Master Otro para Stuart Cubero Serrano Otro para Leonardo17 Muy bien, cada directo Un saludo para Bills Otro saludo para DJ2328 Otro para José Jiménez González Otro para Daniel Z Y por último Para Tamalito Hernández Yo soy Cipango Y nos vemos En el siguiente vídeo Fusroda Otro saludo para